30 segundos en San Lázaro En el presidium del Salón de Plenos de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión se encuentra el gran tintero plateado una obra de incalculable valor que simboliza la justicia, la victoria, la libertad y la soberanía data del gobierno del general Porfirio Díaz en el siglo XIX este símbolo es parte de la historia legislativa en San Lázaro Cámara de Diputados, 61º Cámara de Diputados, 61º